La sorpresa no está completa. ¡Rosa María! La encontraste, Miguel. Yo te dije que ya yo conocía su olor. Y aunque hubiera sido ciego, la hubiera encontrado. ¿Quién es? La compañera de Miguel. ¿De dónde salió? El río. Como si fuera una aparición. Pau no sabe o no quiso decirme para dónde se fue. La última esperanza era encontrarla aquí. Pues por aquí. No ha aparecido Emiliana Manjarret. No. Ni por aquí ni por ninguna parte. Como tampoco aparece Rafa Escalona. ¿Qué es lo que estás diciendo? Lo que estás oyendo, Sara Teresa. Que la descastada de mi hija ha desaparecido. Igualmente ha desaparecido. El miserable es... Pues ni Matilde es una descastada. Que además es una feísima palabra. Ni mi hija es un miserable. A ambos los conozco muy bien. Como para saber que todo esto tiene una explicación. ¿Ah, sí? Pues dime una si estás tan segura. Bueno, la única que se me ocurre es que se hayan volado para casarse. ¿Qué? Es la única explicación que se me ocurre sin meterle mucha imaginación. Pero pueden haber muchas otras. Pues si el asunto es como tú dices. Matilde ya no es mi hija. Y yo le meto un balazo en la cabeza al desgraciado ese. ¿Y le meterías un balazo a tu yerno? Bueno. Ustedes los hombres todo lo tratan de arreglar con golpes, balazos, puñaladas. ¡Qué manía! Y de cualquier tontería hacen una guerra. Tú hablas así porque... Porque no es tu hija. Pero yo soy el padre. Y la obligación del padre es meterle un balazo al desgraciado que le viola a la hija. Viola. Vamos a poner las cosas en su sitio, Emiliano. Si se han volado, va a hacer lo que tú estás pensando. Nadie está violando a nadie. Están en lo que están y punto. Pero no a la brava ni a la fuerza, te lo aseguro. ¿Pero qué estás diciendo, Sara Teresa? Si Matilde es tu hijada, ¡Mi hija! Y también es mujer. ¡Y siente! Tiene cuerpo. Tiene corazón, tiene cabeza y alma. Como cualquier mujer. Como cualquier hombre. Aunque ustedes los hombres lo sigan dudando. Tú sigues pensando que ella es una niña. Y no quieres entender que ya no lo es. Y metes la cabeza entre la tierra para esconderte. Como dicen que hacen las avestruces. Ella viene por aquí. Y me habla. Y le hablo. Y la escucho. Hablo. Me habla. La escucho. Como seguramente tú, su padre. Jamás has hecho. Y también la he visto llorar. Sí, sí. Y a grande la he visto llorar. Y le he secado las lágrimas con las manos llenas de tierra. Y no con un pañuelo de lino francés. Sí, a tu hija. ¿Desde cuándo no le has limpiado una lágrima? Aunque fuera con un pañuelo de lino francés. Ay, Emiliano. A veces quisiera encerrarme en una isla. Para no seguirme angustiando con la angustia ajena. Bueno, ustedes saben que esta es su casa. Y las hamacas son para que duerman. Voy a prepararles la comida que deben tener hambre. Ah, sí, Emiliano. Bueno, ¿cuál prefieres, May? Ay, me da igual. ¿Cuál prefieres tú? A mí también me da igual. Claro, si tú quieres yo puedo buscar un lugar allá afuera donde dormí. No, Rafa. Tampoco tiene nada de mal lo que tú demas en una maca y yo en otra. Eh, May, ¿qué quieres comer? ¿Carne, ave o pescado? ¿Qué estás diciendo, Miguel? Lo que pasa es que Miguel dice que el mejor restaurante del mundo es la sierra. Por eso te ofrecio que carne, ave o pescado. ¿Te estás burlando de mí? No, no, no. Piensa y me avisa, ¿vale? Señorita, lo que le ofrecemos de carne está aquí, aquí están las aves y aquí está el pescado. Usted escogra lo que más le guste. Deje ver qué me apetece para hoy. Tal vez me decido por el pescado, señor. Se lo comunicaré al chef. Con permiso. Señor cocinero, la señorita escogió el pescado. ¿Cómo será el lío que está amando mi papá ahora, Rafa? ¿Cómo será el lío que está amando mi papá? Ahora, ¿le gana pulso a cualquier papá? ¿Será feliz o desdichada? Yo no lo sé. Pero es su propia decisión y eso es lo que importa. Mira, esa tomatera. No pidió crecer ahí. Ni a aquel árbol tampoco. Pero es que las mujeres no somos tomateras, ni árboles, Emiliano Manjarré. Perdóname. Pero, pero es que no tengo pañuelos de lino francés. Miguel, tenías razón. Comí cómodo en un restaurante. Sí. Como en el mejor de los restaurantes, May. Bueno. Es mejor que te duermas porque mañana hay que madrugar. ¿Será que el miguelo despierta? Seguramente va a servir el desayuno a las cinco de la mañana. Ya lo verás. Acuéstate tú y duérmete, Rafa. Yo voy a salir a respirar un poco y haré como si hubiera una estrella venir aquí. Y yo había pensado hacerlo. Acuéstate. Cuando yo tenga sueño, entro y me acuesto, ¿sí? Buenas noches. Rafa. Rafa. ¿Qué pasa, María? Rosa María, la, 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 la mujer de Miguel está tundiendo desnuda. ¿Desnuda? Completamente desnuda. Cuando yo la vi en el río, me di cuenta que esa era la mujer para mí. Que ella era la única mujer con quien yo podía compartir mi libertad. Pregúntale, Rafa, ¿la estaba ahí? Después cuando nos encontramos frente a frente por primera vez, yo no tuve que decirse, lo ya la entendió solito. Entonces yo me fui para la Guajira y me llevé unas cabras, me llevé también unos bultos de sal y unas mantas de algodón, para que me la entregaran. ¿La compraste? Sí, 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 la compré, porque allá se acostumbra a eso. Oye, pero yo no la compré para que fuera mi esclava. Yo la compré para aprender de ella y para que ella aprendiera de mí también. Cuando ella llegó aquí, ya el corazón de ella era mío y el mío era de ella. Ese día nos sentamos en el suelo así, a mirarnos. Ella no me dijo nada. Yo tampoco que le iba a decir. Yo ni siquiera la toqué. Yo tampoco. Pero, pero poquito a poco, así milímetro a milímetro, la piel de ella y la mía se fueron pegando, 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 hasta que se volvieron una sola, Maya. Un solo cuerpo. Cuando ella duerme, yo la miro, yo la contemplo dormir. Por eso yo te digo, Maya. Ella no está desnuda. Y está cubierta por mis sueños y por mis pensamientos. Hasta mañana, pues. Rafa. Miguel habla como un poeta. Habla como un hombre que no le da miedo ser poeta, Maya. Maya. Quiero dormir a tu lado. Yo también, Rafa. Y tengo miedo a la oscuridad. Yo le tengo miedo a tener miedo. Ayúdame. ¿Qué vas a hacer? Dime aquí. Miguel dice... ...que no hay colchón más blandito que la misma tierra. Y que a uno ve crecer el pasto... ...y ve cómo nace la vida. Debe ser, ¿verdad? Porque lo único que sabe vivir es en mí, ¿eh? Sí. Sí. Quiero verte dormir, Maya. Quiero verte dormir. ¿Por qué? Ella está contenta sabiendo que tú me ves, Juanjo. No llores, Maya. No estoy llorando. Estoy culpiando por dentro, Rafa. Con sentimiento, compadre. Con sentimiento, compadre. Oye, morenita, ¿te vas a quedar mal sola? Porque anoche dijo en radio que abrieron el liceo. Como ese estudiante ya se va a escalona. Pero de recuerdo te deja un paseo Que te habla de aquel inmenso amor Que llevo dentro del corazón Que dice todo lo que yo siento Y que es pura pasión y sentimiento Hay cantado con el lenguaje grato Que tiene la tierra de Pedro Castro Hay cantado con el lenguaje grato Y que lo tienes que hacer Gracias.